Música Ya dice que me has boinito, ¿no? Acesse yo en tu dinero, ¿no? Porque ya no me quieres más Música 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 Baby Ya rando hace otro momento Me trocas con todo cara Así que no me quieres más Ya es desfaccionada Me trocas como otro manga Así que no me quieres más Como está 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 Luz 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 ¡Suscríbete!